Yo pensé que Alberto pensó para toda la gente Dijo que vamos a pensar en la salud y que no haya más gente en un ataúd Dijo que la economía podría ser algo que sería para otro día Y me parece muy bien porque eso gracias a Yendi era así que vive a las familias de mu Ya gente del pueblo más argentino, obviamente que yo no soy un tretino No voy a criticar la cuarentena aunque me da pena no estar con amigos Obviamente que si vengo soy más diferente para toda mi gente Y los que critican me parece que no son gente consciente ¿Qué dicen mi niga? Yo represento lo que pienso en todos los días Creo que va a pasar muchas cosas pero va a ser disparada Y firme toda la Argentina para todo mi pueblo argentino Me parece que no soy un tretino Gabriel Segovia, él está haciendo su freestyle Sí sobre el coronavirus, ayer mostramos sobre ni una menos Hoy sobre el coronavirus, la Secretaría de la Juventud de La Matanza Lo que está haciendo justamente es publicar el freestyle de los chicos que quieran subir su contenido Y hoy... Los chicos y las chicas Los chicos y las chicas que quieran subir su contenido, por supuesto Y hoy lo tenemos a Gabriel que está con nosotros, 18 años tiene Gabriel, ¿no? ¡Qué juventud! Hola Juan y hola Cata, ¿todo bien? ¿Qué haces Gaby, querido? ¡Qué manera de freestylear! Por favor, algo que nunca me va a salir Cuando se dice freestylear se hace así con la mano Sí, ¿no viste cómo estaba Gabriel haciendo ahí con la mano? ¿Cómo es Gabriel? ¿Cómo es la mano? Quiero aprender Más o menos agarrar y moverte físicamente te libera bastante O sea, vos rapeas y de eso sí te libera Y es más, yo ahora estoy hablando del rap y muevo la mano porque es algo que yo tengo que explicar A vos Juan y a vos Cata, no sé si nunca les pasó que vieron algo que los enamoró completamente Bueno, a mí el corazón me lo pone a 10.000 cuando escucho el rap Claro, total Es como en la cancha que estás cantando y algo que te enamora, ¿o no? Bueno Se posicionó para hablar de fútbol Sí, sí Bueno, Gaby, ¿hace cuánto que freestyleás? Y yo freestyleo más o menos desde que tengo 13 años Arranqué bastante chico Y la verdad que son muchos años de estar practicando al principio, la verdad Me costaba bastante Y ahora la verdad gané un poquito más de experiencia Aparte me crucé con mucha gente en la cultura que me ayudó bastante Competiste, ¿no, Gaby? Sí, sí, competí en muchas competencias Competí en la primera plaza joven Antes, bueno, antes de competir en la primera plaza joven Competí en Pinar de Rocha Competí en varias competencias de freestyle Es más, di un show una vez también en un baile en Manavar Así que sí, tengo un poquito de experiencia No soy muy... Hay un poquito de experiencia acá ¿Y quiénes son tus referentes? Mis referentes son dos personas Una, una estudia ¿Qué es la habilidad que tiene? Pará, yo no se escuchó bien ¿Podés repetir? Bueno, mi referente Pará, antes, perdóname, Gaby, discúlpame Pero te podés sacar la gorra porque no te vemos la cara O correte la para atrás Es Anonymous Ahí está, ahora sí Ahí va Bueno, por ahí querías ser Anonymous, ¿qué sabés? Pero no, lo quería conocer a Gabriel Ahí está, ahora sí, Gaby Después tienes que lidiar con la fama, ¿viste? Claro, claro Bueno, Gabriel, te estaba preguntando ¿Quiénes son tus referentes? Y justo hubo una interferencia Mirá, yo, mi principal referente de todos Es de toque y de manero Principalmente de toque de la historia de vida que tuvo Y cómo salió en 2013 Cómo se emocionó por hacer lo que le gusta Cómo lo vi llorar Cómo lo vi respirar la camiseta Cómo amo nuestra bandera Esa persona, la verdad, me marcó De por vida para lo que es mi freestyle Yo creo que jamás voy a dejar de quitarlo Ni admirar a mi ídolo Que es el freestyle Y de manero Bueno, él tiene más temas liricales Más que freestyle Y con total bullying Si no haces nada, también esos partes Me marcó un montón Porque es algo Lo que ustedes han visto O sea, lo que mandó también Ser la conciencia y la pensada Ahí va, seguís la FMS a full, ¿no? Por lo que veo Estaba el día cuando estaba Y la verdad, sí O sea, me miré a todas las batallas Estoy re batallero a full Ahí va Che, y aparte de competir Fuiste host Tipo al omicio, ¿no? Sí, en la segunda competencia Vos sabés que me dijeron Che, queremos que tomes un rol Más como un host En vez de competir Y yo dije, bueno Me copa la idea Porque la verdad A mí me encantaría Siempre me gustó la idea De agarrar y gritar la rima A los raperos Porque a mí me resea Escuchar el talento que hay en la matanza Es impresionante Podemos cortar Estoy para que nos presentes a nosotros Sí, altavoz a Juan y a mí A ver, claro Imagínate, Katy y yo Vamos a competir Y vos estás de host En este momento Y nos tenés que presentar Cómo hace Gaby de la matanza A ver Gente, esta noche Tenemos una batalla Un batallón Tenemos dos artistas Que la re rompen Por un lado La tenemos a Cata Una rapera que viene Hace una banda Dándolo todo de sí misma Y va a festalearnos con todo Les presento a Cata, señores Una buena rapera de la matanza Y después, bueno Lo presento a Juan y digo Juan y Por favor, vení para acá Este es un buen rapero, loco Este, este batallón Va a durar toda la noche Y va a quedar legendario Lo vamos a recordar Todos los días Este batallón ¡Vamos todavía! ¡Me encantó! ¡Qué grande! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Bueno Ahora te pedimos En el oeste está la jite ¿Cómo? En el oeste está la jite Como dices Totalmente En el oeste está la jite Totalmente Bueno, te pedimos La presentación Ahora te queremos escuchar Freestylear Sí, sí Te digo que con eso Obviamente tenés que incluir Altavoz Así ya nos queda de recuerdo Y quién sabe Y nos vamos a un corte con vos Totalmente Pero pará, escúchame ¿Cómo querés hacer? ¿Querés vos hacerlo libre? ¿O que nosotros te vayamos tirando palabras? Ay, yo le quiero tirar una palabra ¿Puedo? Dale, ustedes Si quieren O sea, yo Ahí pongo la base Que la tenía Que la tenía preparada Porque dije Mirá si me piden para rapear Así que bueno, dale Un adelantado Muy bien, me gusta Estuvo bien ¿Te puedo decir dos palabras? Dale Si querés decirme las palabras No tengo problema Sí Mi perro Víctor Bueno, son un poco más Y Altavoz Perro Víctor Y Altavoz Sí Ahí está Bueno Y yo te voy a sumar Laila Roth Ah, muy difícil Laila Roth Vamos con freestyle Con mi perro Víctor Que era un fiel compañero Obviamente que si vengo Yo soy más rapero Vamos desde cero Mi perro Víctor Me ha acompañado desde cero Cuando rapeaba por la matanza Me parece que si vengo Represento lo que avanza Yo capaz no puedo rimar Con esas palabras Pero puedo rimar Con una magia Que contagia Muchas gracias A la gente de la secretaría Y a toda la matanza Por ayudarme Y demostrar el vital Que vale Esta gente Que sigue y vale Obviamente que vengo Con valores Que me enseñó Mi padre Mi gente Mi pueblo argentino Los quiero mucho Y la verdad Yo no soy Ningún agrandado Yo no soy el mejor Me dijeron esta vez Para que rapee Porque soy un representador De la voz de este pueblo Obviamente que si vengo Arranco de cero No soy el más rapero Ni tampoco el mejor Pero si voy a hacer Lo que se merece Que es este rapero Que va a representar A su gente Muchas gracias Yo no quiero ser un referente Lo tengo en mente Al laburante El que sale adelante El que represento En todos los parlantes De Argentina Y a los médicos Que siempre se dan la vida Obviamente que si vengo Yo en el hoy Doy la vida A raperos Que son muy falsos Vengo acá Y soy un rapero Que tiene el ancho ¡Fuerte el aplauso! ¡Espectacular! ¡Muy bien! Podemos estar así Hasta las 5 de la mañana Yo dije Seguimos No paramos más ¡Me encantó! ¡Qué grande, Gaby! Bueno, te agradecemos Un montón Genio La gente de la Secretaría De la Juventud de La Matanza Que está mostrando El laburo que hacen Todos ustedes Que la verdad Es un talento bárbaro ¡Espectacular, Gaby! Los representó ¡A lo grande! Muchas gracias Les agradezco ¡Te mandamos un abrazo grande!